No es saludable el compromiso que está asumiendo, al menos con 17 de marzo. Y he sido bien claro y preciso al decir que en la quincena de octubre, Dios mediante, lo tenemos el gran anhelado expediente de 17 de marzo. Es un compromiso del gobierno regional, porque cuando asumí la responsabilidad de Casagrande, el 8 de enero, y estuvo acá acompañándome la señorita de prensa, llegó Coqui, campaña en representación del gobernador regional. Estoy preocupado, vengo Paco, a visitarte y para que se haga una realidad, el gran anhelado reservorio 17 de marzo. Es por ello que yo voy a coordinar ya, ya estamos a puertas y vamos a visitar personalmente al gobernador regional con el expediente. Y esperemos de todo corazón que se haga realidad este anhelado sueño de más de 800 casas de 17 de marzo y también el anhelado hospital Casagrande, que hoy en día se llama La Casona. Es un bien de manial, es un bien público. ¿Y qué pasaría para la atención de la población de Casagrande? ¿A dónde se ha avanzado este ingeniero? Son seis puntos, de los cuales nosotros tenemos ya cuatro. Uno de ellos tenemos el plano original, el plano antiguo, el verdadero del hospital. Tenemos nosotros unos documentos que son resoluciones. Tenemos también la copia literal y también ya tenemos avanzando con el área de infraestructura lo que es el expediente. Otro tema es que ya estamos en coordinación con el procurador Pedro Armas, el gerente municipal Daniel Moreno y el gerente de obras para ver el tema de registro civil. Y por último sería la sesión extraordinaria, ¿no? En el cual con ello cerraríamos que Dios mediante debería ser, con la voluntad de Dios, además estará la primera semana de octubre, ¿no? Ellos apuntamos y de todo corazón que se haga realidad. Y la apuesta que está en Santa Teresita, para mí, humildemente, debería pasar un centro de salud mental, ¿no? ¿Por relación al proyecto de electrificación mencionado por el gobernador y, bueno, imaginamos, es también una prioridad en lo que respecta al fluido eléctrico? Un poquito de volumen. Bueno, correcto, ese es con, me apena lo que voy a decir, lo encontré prácticamente encarpetado del 2016, ese expediente y nosotros hemos actualizado en mi gestión, que viene a ser, nosotros lo hemos dejado en el gobierno regional, lo que es Chacarías, Cuchillolguín, Cementerio Chino, Potrero Alto, Potrero Bajo y Quinta La Gloria. La tercera y última etapa que beneficia a más de 90 familias. Por un monto de 1.600.000, lo ingresamos en el mes de septiembre a la región del 2019. Y esperemos respuesta, ya pasó un buen tiempo. Y el otro expediente, al ver que no tenía respuesta la región, que es el expediente de las Viñas del H, Viñas del H, Seque Paiján y Los Colonos de Santa Clara, le he llevado personalmente el 13 de marzo de este año al Ministerio de Energía y Minas Rural. Se encuentran ya los dos expedientes de electrificación para mi casa grande. Han asumido el compromiso y que me van a apoyar la congresista Tania Rodas y el congresista Mariano Yupanqui. Uno de APP, el otro de Somos Perú, pero sin tintes políticos, son congresistas liberteños y me van a apoyar a favor del pueblo liberteño. ¿Y la visita del congresista Mariano Yupanqui que ha estado en su despacho? Mariano Yupanqui pertenece a la Comisión de Energía y Minas. Él es profesional, es ingeniero de minas y él asumió el compromiso de las Viñas del H, del expediente que está en Lima desde el 13 de marzo. Sabemos que la pandemia empezamos en cuarentena el 15, pero desde ya, Dios mediante, vamos a viajar esta semana por las electrificaciones. Esperemos que se haga realidad, porque cuando tuve la reunión el 13 de marzo con el director ejecutivo del Ministerio de Energía y Minas, Carlos Cervantes, él manifestó bien claro, tanto a mi persona, de que había desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre, 380 millones para electrificación y que solo un proyecto de 90 millones era para el Cusco. Entonces, hay dinero, le planteé la realidad de mi pueblo, que son más de 40 años que no tienen energía y ojalá, Dios mediante, dos expedientes por 3 millones y que también ellos de hace 10 años ya no transfieren montos. Que ellos son una ejecutora, no hay ningún problema, ya hemos cambiado nosotros una ejecutora y la unidad formuladora para que ellos ejecuten, pero nosotros vamos a fiscalizar y vamos a monitorear que todas las casas cuenten con electrificación. Dios mediante, viajo la próxima semana para ver el tema de la electrificación para mis pueblos.